hola qué tal a todos los adultos mayores bienvenidos una vez más a es tu canal y página las pensiones bienestar estamos de vuelta con más información referente a tu pensión fecha de pago adelantada con aumento a jubilados y pensionados gobierno de amlo adelanta pago pensionados adultos mayores se deposita el 30 cada vez se acerca el fin de mes y eso significa que se aproxima otra dispersión de la pensión 2024 así que jubilados y pensionados deben estar muy atentos ya que a continuación podrán saber la fecha en que depositan la mensualidad correspondiente a agosto además de a quienes se les proporciona un aumento en el pago no te vayas porque lo que escucharás y mirarás en este vídeo a continuación es muy importante e interesante adulto mayor si apoyas a la 4t si estás con el mejor presidente que ha tenido méxico es importante que aceptes mi invitación de quedarte hasta el final del vídeo y antes de comenzar mexicanas y mexicanos pensionados y pensionadas adultos mayores ayúdanos a difundir esta información tan importante recuerda antes dejar tu poderoso like el vídeo comentar desde qué parte de la república nos ves así es aprovecharé para mandarte saludos y con ello leer tus inquietudes platicarme bajo qué ley estás pensionado o simplemente si le deseas mandar un fuerte saludo al presidente andrés manuel lópez obrador o a la doctora claudia sheinbaum lo puedes hacer es tu oportunidad y por último regla número 3 compartir este grandioso vídeo en las benditas redes sociales corrámonos con la información tan importante gobierno de amno adelanta pago a pensionados adultos mayores depositan la pensión del liste dos mil veinticuatro de agosto pues bien el monto que perciben o perciben los beneficiarios pueden tener cambios debido a que ya está operando el fondo de pensiones para el bienestar antes te platico que cada vez se acerca más el fin de mes y eso significa que se aproxima otra dispersión de la pensión iste dos mil veinticuatro así que jubilados y pensionados deben estar muy atentos ya que a continuación podrán saber la fecha en que depositan la mensualidad correspondiente al mes de agosto además de a quienes se les proporciona un aumento en el pago no hay que olvidar que desde este mes de julio comenzó a operar el fondo de pensiones para el bienestar el cual es un programa del gobierno mexicano creado para complementar los pagos de extrabajadores incluidas los afiliados a la pensión iste dos mil veinticuatro su objetivo principal es garantizar que jubilados y pensionados reciban un ingreso mensual digno y en el mes de agosto habrá a quienes en su pago se les otorgue un aumento los recursos del fondo de pensiones para el bienestar te platico que van a funcionar para otorgar el aumento en el pago de la pensión iste en agosto y los demás meses en adelante son tomados de las diversas administradoras de fondo para el retiro pero de las cuentas inactivas de personas de 70 años y más para ser beneficiario del aumento al pago de la pensión iste por el fondo de pensiones para el bienestar los jubilados y pensionados se deben encontrar bajo el régimen del 97 y que su ingreso tras el retiro laboral sea igual o menor a 16 mil 777 pesos en caso de encontrarse en dicha situación poner atención pues su mensualidad se ajustará al último salario que percibieron cuando eran trabajadores activos pregunta en qué fecha deposita en el pago de la pensión iste 2024 de agosto ok de acuerdo con el calendario de pago de la pensión iste del 2024 la fecha en que jubilados y pensionados les depositan lo correspondiente al mes de agosto es el próximo martes 30 de julio asimismo hay que señalar que el aumento por el fondo de pensiones para el bienestar sólo se aplicará en caso de que ya hayas hecho el respectivo trámite muy bien los jubilados y pensionados que cumplen con las condiciones para que se les aplique el aumento en la pensión y no han hecho el trámite tienen a su disposición 35 ventanillas de atención instaladas en las oficinas de representación estatal y regionales así como una de información en el edificio sede de las oficinas generales del instituto en caso de haber alguna duda en el pago de agosto de la pensión iste los jubilados y pensionados pueden comunicarse al teléfono 55 50 62 0 55 en la ciudad de méxico o bien al 800 4000 mil del interior de la república así como también está disponible para contacto el correo electrónico atención arroba pensioniste punto gov punto mx muy bien ya que sabes esta información pues te aclaro que te depositarán adelantado el mes de agosto y se deposita el 30 muy bien adultos mayores para más noticias y avisos de las pensiones y programas bienestar sigue viendo los próximos vídeos porque las nuevas actualizaciones en su pensión apenas están por comenzar cabe recordar que se aproxima la transición de presidentes entre amlo y claudia sheinbaum y el mes de agosto y septiembre traerá mucho movimiento en los pagos junto con la despedida del presidente más amado de méxico cariñosamente conocido por ustedes como amlo adultos mayores pues bien llegamos al final del vídeo y no me queda más que agradecerte por llegar hasta esta parte y ahora que ya sabes todo esto te invito a estar atento a más ediciones porque los anuncios en beneficio de los adultos mayores su pensión y las nuevas actualizaciones apenas comienzan si quieren conocer todos los demás detalles que estarán próximos a ser virales en las redes sociales el nuevo calendario y todo lo referente a tu pensión de ahora en adelante acompáñanos a recibir gratis y con la comunidad de que te lleguen estas noticias a tu celular pues bien es ahora de que formes parte del grupo de whatsapp este que se ha creado para todos los beneficiarios de las pensiones en todo méxico así es pensionado sims pensionado existe pensionados del bienestar pensionados con discapacidad o cualquier persona que quiera unirse si me estás viendo en youtube encontrarás aquí abajo en la descripción del vídeo un enlace de la invitación para ser uno de los millones de adultos mayores que puede ser parte del grupo y si me estás mirando desde la página de facebook aquí arriba en la descripción del vídeo encontrarás en enlace de invitación cuídense mucho recuerden suscribirse a la página y al canal apachurrar a la campanita de todas para que youtube les notifique la información y así les llegue puntual dejen su poderoso like y compartan el vídeo buen día para todos ustedes estamos a la orden en la cajita de los comentarios los estaré leyendo el fondo de pensiones para el bienestar será una realidad si tienes 65 años o más y cotizas en el inks desde el primero de julio de 1997 o en el isle bajo el régimen de cuentas individuales además de tu pensión por vejez el gobierno de méxico te garantiza una jubilación con el 100% de tu salario promedio del último año elaborado para recibir tu complemento solidario del fondo de pensiones para el bienestar no necesitas trámites adicionales acude a alguna de las más de 1.400 ventanillas únicas ubicadas en las unidades de medicina familiar y en las subdelegaciones del inks en los centros de servicio del infonavit o si eres trabajador al servicio del estado en las oficinas de representación del liste además de asesorarte sobre todo lo relacionado al fondo en las ventanillas únicas se hará el cálculo de tu complemento de pensión y se gestionará tu pago además si dejaste de trabajar hace más de 10 años y no ha reclamado su pensión ahí mismo puedes solicitar su devolución así como en la ventanilla de atención de tu afore recuerda para solicitar tu complemento deberás iniciar tu trámite de pensión entregar la documentación y firmar tu solicitud en la ventanilla más cercana si no sabes si tienes una cuenta afore infórmate en aforeweb.com.mx en sartel llamando al 55 13 28 50 00 o descargando la aplicación afore móvil recuerda todos los trámites son gratuitos cualquier duda o pregunta comunícate al in al 800 623 23 23 23 opción 3 pensionados o aliste al teléfono 55 40 00 100 infórmate en fondo de pensiones para el bienestar punto go punto mx con el fondo de pensiones para el bienestar un retiro digno es posible